Mamita, hoy quiero decirte estas palabras Que salen de lo más profundo de mi corazón Y agradecerte por haberle dado la vida Gracias Este es un mensaje para todas las madres solteras Que luchan día a día por sus hijos ¡Upa! 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 Hoy está llorando aquella muchacha que entregó su amor Entregó su vida, también su alma y él la engañó Con su corta edad y su timidez de niña mujer Ahora está sufriendo por aquel hombre que la hizo mujer Faltan pocos meses para que ella sea mamá Ella va a luchar sola con su hijo y sin un papá Que triste se siente porque a ella nadie la fue a ver Ahora vas a ver lo que es el dolor de niña mujer Y hoy vas a ser mamá Sé que a tu hijo entre tus brazos lo llevarás Él te sabrá entender Que a ti la vida de pequeña te ha tratado mal Yo cuando sea mayor Te cuidaré porque me diste la vida, mi amor No llores mamá, yo estaré aquí siempre a tu lado No pienses en él porque a los dos nos abandonó Música 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 Y hoy vas a ser mamá Música 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 Música